Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. Dos personas resultaron heridas esta tarde en un choque que se produjo entre un autorrutero y un motocar cerca de la localidad de Juan Guerra. El hecho se dio cuando caía la lluvia de manera copiosa. El conductor del trimóvil resultó con una fractura expuesta en la pierna. El auto se empotró en un poste de energía eléctrica. Detienen a un sujeto de 73 años que integraba la lista de los más buscados por el delito de violación sexual. Lo acusan de abusar sexualmente de un menor de edad. Pared de cerco perimétrico de nuevo local de la escuela policial se desplomó el fin de semana. Dos personas resultaron heridas. Dirigente de construcción civil que elabora en dicha obra, dijo que probablemente los trabajos que ejecutan cerca de la pared debilitó las bases. Vecinos del sector Shuk Shuyaku encontraron el sábado por la mañana un motocar completamente desmantelado. Delincuentes se llevaron todo, solo dejaron el chasis. A machetazos, dos personas en estado de ebriedad se enfrentaron dentro de un bar, frente a la plaza de la localidad de Pigota. Este tipo de hechos se veían venir por la falta de autoridad en dicho lugar, señaló conocido hombre de prensa. Dijo que también la venta de drogas y la prostitución se producen todas las noches. Una trabajadora de conocida pollería en la banda de Shilcayo fue víctima de asalto y robo. Los delincuentes a bordo de un trimóvil envistieron a su víctima dejándola tirada en medio del girón Yurimaguas. Emapa San Martín responsabiliza consorcio Kashiaku de rotura de tubería que dejó sin servicio de ogo potable al distrito de Morales y otras zonas. Esta mañana realizaron una visita al lugar e inspeccionaron los problemas que ocasionan la maquinaria pesada de dicho consorcio. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín, profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios Profesionales en Banca y Finanzas. CPBank, Centro Peruano de Estudios Bancarios